En el uso de la palabra el diputado Javier Campos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que esta ley que viene en revisión del Senado, yo creo que da la oportunidad de hacer un debate un poco más profundo. Lástima que en tres minutos es poco lo que se puede hacer, señor presidente. Pero el debate de fondo que tenemos nosotros, yo creo que es ver qué es lo que nos pasa a los argentinos que tenemos una manera de pensar tan chiquita, tan, digamos, a veces patética con respecto al desarrollo empresario en la Argentina. Básicamente, ¿qué es lo que pasó acá? Hace dos, tres meses sacamos una ley, 182 votos contra dos en contra, o sea, prácticamente unanimidad. Va al Senado, no se trata durante tres meses. ¿Y allí qué funciona? Funciona lo que yo llamaría la máquina cegadora horizontal. No se quiere ninguna cabeza que se eleve mucho por encima del horizonte. Y eso es lo que ha venido pasando en la Argentina durante décadas, señor presidente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros venimos escuchando acá hace años, yo vengo escuchando antes de ser diputado, la palabra PyME y Micropyme todos los santos días. Entonces, realmente deberíamos estar, de acuerdo a que, dado que todos los esfuerzos que hace la legislación argentina y el Estado argentino está en promover las PyMEs y las Micropymes, deberíamos estar en un vergel de PyMEs y Micropymes. ¿No es cierto? Porque no se habla de otra cosa, acá no se habla de empresas, se habla de PyMEs y Micropymes. Bueno, señor presidente, la realidad es que no es así, no hemos tenido éxito en crear PyMEs y Micropymes. Y si seguimos así, vamos a crear un nuevo concepto, que será la Nanopyme, porque cada vez pensamos más chiquitito, más chiquitito. Básicamente, señor presidente, ¿qué es lo que pasa? Yo le doy un número. ¿Sabe cuántas empresas hay por cada mil habitantes en Australia? 88, señor presidente. En Corea del Sur, 66. El promedio latinoamericano son 44 empresas por cada mil habitantes. ¿Sabe cuántas hay en la Argentina? 14. Tres veces menos que el promedio latinoamericano, señor presidente. ¿Qué le parece? Y solo hablamos de PyME y Micropymes en la Argentina, tendría que ser un vergel esto, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no nos ponemos a pensar un poquito en este tema? ¿Sabe por qué no lo es? Porque la empresa es un entramado. La grande abastece a la chica y la chica es el proveedor de la grande. Y usted no puede favorecer el furgón de cola desconectando la locomotora. Eso no pasa. Va a tener un montón de vagones tirados por allí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y sabe dónde tiene los vagones tirados, señor presidente? En el nordeste, en el NEA y en el NOA argentino. ¿Sabe cuántas empresas? Le dije que el promedio argentino era 14. ¿Sabe cuántas empresas hay ahí cada mil habitantes? ¡Siete! ¡Siete! No estamos teniendo éxito en crear valor, señor presidente, con las PyME y las Micropymes. ¿Por qué? Porque no dejamos que todo el sistema empresarial crezca. Es una pena que tengamos, realmente, que nos hayamos vuelto tan patéticos. Somos patéticos económicamente. Mire, nosotros tenemos una empresa hoy acá, que es Mercado Libre. Ya termino, ya termino. Pero solo una cosa que me parece que a usted le va a interesar mucho, porque yo sé que usted mira todo el tablero global y le interesa mucho las relaciones internacionales. Tenemos una empresa acá, que es Mercado Libre, que creció en un garage. Igual que Amazon. El señor Bezos, en Estados Unidos, es un ídolo. Acá el señor Galperín se tiene que ir a Uruguay. Mire, yo trabajé mucho en Brasil. Le voy a leer una cosa y termino. Estoy orgulloso que en Brasil, por ejemplo, ahora le leo lo siguiente. El señor ministro de Comunicación de Brasil, Fabio Faría, dice que la multinacional argentina Mercado Libre es una de las interesadas en la privatización de la empresa estatal brasileña de correos, la mayor compañía postal de América Latina. ¿No se siente orgulloso usted, señor presidente, de que eso pueda estar ocurriendo? Yo, como argentino, me siento orgulloso y no tengo ningún problema en reconocerlo. Así que me encantaría que empecemos a pensar en empresas y no en pymes solamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Campos.